¡Qué preciosa aperturita! Paz, Paz Leona, Leona que es segundo nombre o es apellido, Paz Leona, Paz, tres años, canta y baila con nosotros todos los días, es de Barrio Residencial, América quiere saludar a las tías, a los primos y al nono Daniel. Y nosotros te saludamos a vos así, mira, y te mandamos un beso enorme, gracias por estas aperturitas, déjame saludar antes de que me olvide, Lolo, Lolo, que nos ve todos los días con su abuela Moni y su mamá está trabajando, la vio y me contó todo esto. Hablando de Lolo, que nada que ver, ¿cuándo ponemos la nota que estamos pateando y venimos vendiendo con Miranda? Ah, por eso, que ya no cantan más esa parte, ¿sabías? No, ya no está más Lolo. En breve, en breve, Fede. Está Nolo, en pisar a la flor, hola chico. Por supuesto, además fui yo el que estuvimos conversando un ratito con él y Sergio y me contó de todo esto y lo que se viene y lo que van a hacer en el quality en este día. Y lo que será. Y lo bueno que estamos... ¿Es el mate de Nolo? Sí, por supuesto. El mate de Nolo. Dejame una pregunta a todos. ¿Cuál? Pero échese la pregunta a la gente. No lo sabía. ¿Cuándo te animaste a dar ese paso que algo cambió en tu vida? A ver, hay que animarse, sí. Al chico, nosotros este año un montón. Un montón de pasos. Sí, nosotros todos. Sí, todos. Bueno, che, a ver, cuando dejamos algo para hacer seguimos también, dimos un paso importante ahí. Yo cuando me vine a Córdoba, para mí, ahí hay una atención después en mi vida. ¿Cuándo qué? Me vine a Córdoba. Ah, claro. Porque me iba a ir a Buenos Aires y no me animé. Sí. Y me animé a venir a Córdoba. Y Córdoba te dijo, anímate. Y yo cuando me dijo, anímate y me vine acá. Yo una vez cuando dejé arriba Córdoba. Claro. Oh, José, de... Atención. Sí, te animaste. Siempre nos animamos a algo. Siempre. Ahí está. ¿Puedo hacer un juego sin que antes enfoquen? Sí, claro. ¿Podemos escuchar solo la voz? Sí, por favor. ¿Y que nos diga algo? A ver, a ver. A ver, a ver. Enough. Enough, Gaby. Que pise una canción. Que diga salta. Que diga la temperatura. Sí. Por ejemplo. ¿Y cuánto? Hay 32. 32 grados. Hay 32 grados dos décimas. La humedad del 50%. Buenas tardes para todos. Estamos en Seguimos. ¡Ay, qué amamos! Bienvenida, Gaby. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué lindo verte. Bueno, mucho tiempo esperando este encuentro. Te hiciste rogar. Un poco. Sí. Bueno, un bicho de radio. Entonces, por ahí la tenés como que hace mucho tiempo que no... Ah, no. Aparte tenías como un par de compromisos, ¿no? Teníamos un par de cosas que... Pero nada, pero bien. Ahora estoy muy contenta. Gaby, si te fueras del país en estos días, ¿qué pones en la ficha de migraciones? ¿Empresaria? ¡Ay, qué importante! No, no, locutora periodista, obviamente. Locutora periodista, emprendedora. ¿Acabás de dejar la radio? ¿Qué sé yo? Claro. Ahora más emprendedora que nunca. Ahora más emprendedora que nunca. No, igual para mí, si pones la tesio, es una profesión en sí misma. Claro. La tesio es... Como es un género. Una marca. Claro. Una marca. Una marca. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos. Tu voz es parte de la vida de varias generaciones. Alguien te escucha y automáticamente se va a algún recuerdo de algo que te pasó escuchándote. Sí, la verdad que sí. Eso me encanta, me parece muy orgullosa. De verdad, la despedida de la radio fue eso, despertar tanta emoción, tantos recuerdos, tanto cariño con la gente. Acompañamos a tantas personas en el transcurso de 29 años, un estilo. Casi 30. Un montón, Fede. Un montón. Fue con estar ahí, con distintos horarios, este... Mayormente a la fiesta. Haciendo escenario, haciendo fiestas. A la siesta tarde. Arrancó a la siesta. Sí. Arrancó el 2 de enero del 95. Muchos lo asociamos con ese... Claro, bueno, en ese momento mucha gente estaba estudiando, tomaba sol en la terraza. Mucha pileta. Mucha pileta. Mucha pileta. Y el programa me viene a pileta, sí. A verano. A verano, claro. A verano. Y aparte el estilo, en ese momento la radio era muy estructurada, era muy... Temperatura, humedad, viernes, sí. Y yo arranqué como, ¡ay, hola, buenas tardes! Y con esto. Anímate. Y la palmadita. Gaby, pero vos rompiste con un esquema y marcaste una tendencia. Y creaste un nuevo estilo en la radio. ¿Sos consciente de eso? Sí, claro, sí, eso sí. Te costó al comienzo, pero después te impusiste. Cuando arrancaste con este estilo, ¿lo pensaste o te salió? No, es que yo soy así. Ustedes saben. Hemos viajado juntos. Es que tenemos muchas experiencias juntos. Yo soy así. Yo soy muy divertida. Pero divertida, compañera. O sea, me encanta porque la verdad que la salida de la radio me llevó a tener tanta gente del medio que me quiere, que se siente amiga. Recién la Roxy, los chicos, digo, me gusta. Yo soy buena mina. Bueno, pero igual tenés que tener a alguien que te respalde. Porque más allá de ser divertida y es divertida y todo eso, si no tenés a alguien que te respalde, quizás... Bueno, obvio, claro. Mi jefe creía en mí, definitivamente. O sea, que... Mi jefe es Mario Pereira. Claro. Ese estilo desenfadado, él lo bancó. Es que lo que pasa es que yo arranqué en el trasnoche. Mira esa foto. ¡Oh, oh, oh! Mi corazón estuvo redondo, mantón. ¿Se puede volver a la foto? A ver, sí, sí. La foto de los antiguos redondados es mortal. Es mortal. Esa es más reciente, no. Pero, no, esa fue una... No, eso estaba... Eso fue con Cadena 3 en verano. Estuvo bueno. Pero yo arranqué en el trasnoche y en el trasnoche ya era como demasiado arriba, entonces, este... Claro. No era para trasnoche. No era para trasnoche, querida. La mina ya hacía la noventosa, ¿sabes? Porque la gente se sentía como muy acompañada en el trasnoche, entonces, bueno, querida, vamos a probar, a ver cómo te va a la tarde, a la siesta. Fue idea de él, de Mario. Sí, sí, claro. Y una hora antes de arrancar el aire, que no teníamos el título, porque no sabíamos ni cómo se llamaba el programa. ¿Y es que lo decidieron ahí nomás? Sí, se puso así, mirar y se... No, no se va a llamar Animate, se llama Animate. ¡Animate! ¡Animate! Eso salió. Él es el responsable de que ignoren el voceo tradicional nuestro, porque si no sería Animate. Claro. Él lo puso en tú. ¡Animate! 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 Ahí frenamos, mirá. ¡Ah, mirá esa foto, Gabriela! Contanos la historia de esas fotos. ¿Y esas fotos fueron...? Arranqué, yo arranqué. Mirá, mirá esa jumper, Ale. ¡Sí! Esa jumper es muy 90. Sí, total. Decime que no. Total. Ahí la radio ya empezaba a tener más presencia en escenarios, en las primaveras de Carlos Paz. Empezaba como a arrancarse todo y entonces... Bueno, no, me habían mandado. No, 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 no. Y el flequillo. ¡Cazate el flequillo! Obvio, obvio. No, no. Y faltaba el limón. La flor no entiende nada porque la flor no es de esta generación, Ale. Le decía a nosotros. Pero... Y en ese momento, cuando eso empezaba, ¿vos qué te imaginabas que iba a pasar? Porque lo que pasó después fue maravilloso. Con todo, ¿no? Con lo bueno y lo malo de las cosas que pasaron. Pero tu carrera es hermosa. Mi carrera es hermosa. Hasta hoy es hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Y va a ser más hermosa todavía. Esa es la foto. Esa es la foto. Esa es la foto. ¡Contámos eso! Esa es la foto. Mirá, hay VHS. Miren, ahí hay un costado. O no son libros o VHS. Sí, sí. Y nada, y una taza. Y la tipa, mirá, con esa... Anteojos. Anteojos redondos. El pelo muy al viento de ella. Muy, muy vaporoso. Pero muy natural. Claro. Es un melo espectacular. Muy ceja importante. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa, Gabriela? No, esa es la... Esa es nada. Esa es la que estaba arrancando. La auténtica. La que tenía todos los sueños. La que venía de Altagracia. La que no le importaba levantarse a las seis de la mañana. Yo estudiaba y entré en Radio Nacional. Y después me iba a mi casa. Así que volví a Altagracia como a las ocho de la noche. Y volví a arrancar. Y hice dos años eso. Hasta que le dije a mi viejo, Bancame porque no doy más. O sea... Bueno, está bien. Ganaba 300 pesos. Y mi viejo me dice... 300 dólares. Bueno. Me alcanzaba para el departamento. Entonces dice, bueno, vos vas a alquilar el departamento. Y yo te voy a pagar las despensas. Claro, porque... Arroz todo el mes. Una latita de arvejas, ponele. En esa época el atún era barato. Se comía arroz con atún y huevo. Sí. Y la yoniza como un lujo. Así, el departamento. Así, ¿no? Ir y venir. Así, ¿no? Así. Claro, porque ir y venir de Altagracia todos los días no había autovía. Era un viaje mucho más pesado. Sí. Trabajo dos años en Radio Nacional. Me estaba por quedar efectiva en Radio Nacional. Hago la prueba en la cadena. Y el dire, que se llama Carlos Molina, que le mando un besazo. Claro. Y me dice, mira, no sé qué tenés. Porque la verdad que no sé qué tenés, pero Mario quiere que hagas la prueba. Tres meses. Si no funcionás, afuera. Pero tenés que renunciar. Ah. A Radio Nacional. Salgo de la reunión. Lo llamo a mi viejo. Pa. En ese momento me dijo, estaba dejando Renault. Mira. Y me dice, ¿cuál es la decisión más difícil? Yo leo la cadena. Bueno, dale esa. Ah. Ah, pa. Qué gel. Te animó. La decisión más difícil siempre es la más correcta. ¿Te animaste a dar el paso? Anímate. Por supuesto. Y él estaba dejando. Él estaba jubilándose ya. Ah, estaba jubilándose. Sí. Entremos ahí en tus papis. Porque ahí hay varias cosas. Míralo. Ay, qué golpe fuerte ese. Ay, lo amo, amo, amo. Y siempre está todo el tiempo conmigo y mi abuela está todo el tiempo. Es que los amas mucho y lo demostras. Ay, sí. Y yo lo demuestro con mi vieja. Sí. Mi mamá y el Alzheimer de mi mamá es un gran maestro en mi vida. Y es un maestro para tu hijo. La forma en la que tu hijo ama. Joaquín. Y es muy fuerte. Yo creo que acompañas a muchas personas con eso. Te lo deben decir todo el tiempo. Siento eso, Ale. ¿Sabes qué? Sí. Que siento que le di visibilidad a una enfermedad que es terrible. Terrible, terrible. Para los que estamos de este lado, el Alzheimer es muy cruel. Muy, 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 muy. Y hay que saber acompañarlo. Y hay que saber hablar con los ojos. Y hay que saber tener paciencia. Hay que saber sufrir en silencio. Y acompañar. Por sobre todas las cosas. Templanza, me parece que eso. Y Joaco aprende eso. Y Joaquín asimila mejor la enfermedad que cualquiera de nosotros. Ah, claro. Sí. La naturaliza, de chiquito. Claro, es otra cosa. Sí. Y creo que... Y el Alzheimer tiene como una conexión con niños pequeños. Porque ellos se vuelven como si fueran niños. Entonces, con Joaquín, quizás es la única persona que conoce. No le dice Joaquín, le dice el nene. El nenito. Es como su amigo. Sí. Claro. Pero algunos sábados que vos vas, Gaby, es muy fuerte lo que vos contás, que algunos sábados salís triste. Sí. Porque sentís que no está. Y otros días vos contás que conectaste porque apareció por un ratito. Es re fuerte cuando contás. Pero son segundos, Florea. Los que saben vivir, los que han vivido el Alzheimer, saben que son segundos. Segundos de mirarnos y saber que ella sabe quién soy yo y yo sé quién es ella. Y nada más que eso. Y ahí también hay una cuestión de que esto que vos decías, yo salí y llame a mi papá. Uno, en estos momentos, uno llama a mamá y a papá. Uno llama a las personas que te dan amor del bueno, del sincero, del que sabes que te van a decir las cosas siempre porque para que vos puedas crecer. El referente. Sí, el referente. Pero tenés vínculos hermosos, tenés gente hermosa alrededor tuyo. Lo que pasa es que he construido eso. O sea, siento eso. Tengo familia hermosa, chiquita pero hermosa. Tengo amigos hermosos. Me he dedicado a construir vínculos sanos. Sobre todo en este último tiempo de mi vida. Este último dos años. ¿Y qué sentís que fue así como el click que dijiste, che, me pongo las pilas con los vínculos? Son los que me salvan, Flor. O sea, la parálisis no vino porque sí. Quedarme sola con Joaquín a los seis meses no es porque sí. Digo, las cosas que la vida te va presentando son grandes exámenes que uno tiene que aprender a sortear. ¿Pero qué pensás? ¿Que la parálisis ahí fue como un tiempo de reflexión, de decir, che, bueno, a ver qué pasa con mis vínculos? Sí. ¿Por qué? Porque no mucha gente me agarra la mano. Y vos te das cuenta. Ahí tenés que aprender a valorar y a limpiar. ¿Entendés? Sí, bueno, a ver quién está. Porque cuando estás arriba y estás en la fama y estás bárbara, hay un montón de gente que te acompaña. Pero cuando estás triste, de caída, o en un momento importante de tu vida en el que es trascendental, vos ahí te das cuenta realmente cuáles son los vínculos sanos. Yo me he dedicado a construir vínculos sanos. De hecho, a la salida de la radio me siento eso, ¿entendés? Que tengo vínculos sanos, mis compañeros son fabulosos, yo los amo, ellos me quieren. Y bueno, en eso me puse a trabajar. Eso es ser exitosa. Y ser exitosa es hacerse cargo de su vida, Ale. Vos vas a hacerte ser coherente. Yo siempre digo eso. Ser coherente con lo que pensás, con lo que sentís y con lo que haces. Si vos sos coherente, sentís felicidad. Y sobre todo, la misión en tu vida. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es darle un aliento a las personas que están del otro lado, porque yo he salido de momentos muy oscuros de mi vida. Y siento que si lo puedo hacer a través de mi voz, de mis palabras, de lo que hago en la radio, lo que hago en las redes, bienvenido sea. Vos sumar en la vida del otro. Y este proceso de pasar de ser una compañía masiva, de divertir, a ser más una especie de consejera. De coach. No, coach. Sí. Estoy estudiando coach. ¿Se fue dando más o menos cuándo? Después de la cuestión de la parálisis en los últimos... No. Cuando entendí que mi misión y mi ideal en la vida era acompañar a la gente y darle una palabra de aliento, pudiendo salir de una situación complicada. ¿Y en la radio ibas notando que tu camino era por ahí? Sí. ¿En la interacción con las redes? Sí. Las redes crecieron un montón, pero desde que yo empecé a contar cosas que a mí me han pasado y cómo las he podido superar. Y amándome yo. Hoy, no sé, nos pasa a todos los que estamos expuestos que muchas veces nos duelen mucho los comentarios. Y hoy, yo me decía... Ayer me puse un pañuelo. Ayer me puse un pañuelo en la cabeza. Digo, ya no me molesta si alguien me dice algo feo. Porque, no, yo ya sé quién soy. Yo me conozco, sé quién soy, a dónde voy, cuánto me quiero. Y eso es lo que quiero transmitir, porque de verdad que hay una generación en la que... Y nosotros venimos de una generación donde está muy maltratada emocionalmente. Generación jodida. Y quizás nuestros papás a lo mejor no nos hablaron de lo que es valorarnos, amarnos, respetarnos, poner un límite, decir hasta acá estoy y acá me siento incómodo o incómoda. Y por ahí te enseñaron a bancar, a bancar, a bancar, a bancar, y no te enseñaron a poner ese límite y decir hasta acá. No, 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 así no. Ahora, cuando lo anunciaste, me imagino que debes haber recibido de todo. Gente que dice, no, Gaby, no me dejes. Gente que dice, ¿cómo vas a hacer? Digo, debes haber recibido una catarata de opiniones, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo procesaste todo eso? Que además vos tenías que hacer tu propio proceso de una decisión tan fuerte. La estoy haciendo, es un duelo, ¿no? Yo lo siento, lo siento. Son 29 años de una relación, o sea, nada, no es menor. Aunque sea tu decisión. No es menor. Fue una decisión tomada con mucha conciencia, con mucha coherencia. Pero bueno, hoy estoy, tengo mis días, extraño un montón. No, no, vamos a hacer radio, yo amo hacer radio. Pero, ¿y qué pasa con esa franja horaria en la que estabas laburando? ¿Estás en tu casa en algún momento y decís, uy, me tengo que ir? Ah, no, no, no me voy a ningún lado. ¿Hoy? Sí, ¿te pasa eso hoy que dejaste la radio? ¿Te pasa que en ese horario que estabas... Estoy durmiendo más, eso es maravilloso, estoy durmiendo más. Claro, claro. Porque tenía un horario bastante temprano, pero... Pero yo siento que estoy aportando desde otro lado. Está bien. O sea, la radio volverá en algún momento, pero hoy estoy aportando en la vida de alguien desde otro lado. Bueno, pero parado, ya no te divorcias directamente. ¿De qué, de la radio? De la radio, ¿no? No, de mi amor. No, claro. Acá tenemos un programita que va de 13.30 a 14.00. Si querés venir, acá tenemos espacio. Si querés venir y le podés hablar a la gente que no se puede hablar. No, 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 hay un montón. Somos un montón. Somos un montón. Sobran los talentos. Nos encanta. Sobran los talentos. No, no, pasamos los días. Te sumamos. No, claro. Lunes, mierda. Anímate, Gaby. Anímate, Gaby. Dale. Lo que me costó venir. O sea, a ver, me ametrallaron un mensaje, la productora, me cansaron. Todos, todos, invitamos la venida de la Gaby. Tu voz. Fue este tema de WhatsApp muchas semanas. No, aparte. Nos mandábamos todas tus notes y decíamos, tienen que estar en el piso, tienen que estar en el piso. Igual antes, querida. Pero perdón, perdón. Las invitaciones son muy anteriores a esto de que dejó la radio hace unos días. Hace tiempo que militábamos que viniera. Te invitamos antes. Sí, sí. Y nos poníamos de acuerdo. La mensajeamos. Que en realidad, nosotros no nos conocíamos hasta que nos conocimos encorazados el año pasado, que fue ese viaje. Pero siempre nos contamos mucho amor en red. Pero sí, la verdad que viste que la gente buena conecta. Vibra. Totalmente, sí. Sí, con una convencida de eso. Sí, me pasa a ver, sí. Gaby, yo quería que hables de tu voz. De tu voz. De mi voz. Que es claro, porque tu voz es como algo que tenemos todos muy, muy incorporado. Es tu marca personal, es tu sello. Los que tenemos de 60 para abajo, todos. ¿Y sí? Incluso los que no te querían escuchar, entraban a un lugar y estaba puesta tu voz. Lo que pasa es que a mí me encanta eso, porque por ahí vos vas a decir, ah, esa es la tesio. Está bueno. Ah, esa es la tesio. Y que es inconfundible, además, es una voz muy original. No hay otra. Y bueno, no, es el sello de cada uno, eso está bueno. Sí, no, pero hay otras voces que uno puede confundir. Pero mi voz era muy de pito, muy, muy de pito. Y hablar muy rápido, meter muchas palabras por minuto. Claro, hablaba muy rápido, Fede. O sea, ¿qué le pasa a la loca esta que está hablando tanto en la radio? ¿Qué le pasa? Hasta que entró. O sea, no, no. Costó un montón. Veníamos de un estilo muy ceremonioso. ¿En alguna época te sentiste poco a gusto con tu voz? La trabajé. A ver, la carrera, y ustedes lo saben mejor que nadie, y la gente a lo mejor no lo sabe, pero en la carrera hay que trabajar. Yo creo que mi carrera es en base a la constancia, al estudio, al trabajo, a la disciplina, al no tomar nada frío cuando yo sé que tengo que trabajar. Digo, no, no es que es instantáneo el éxito. La gente piensa y dice, ay, sí, pero la loca esta le dieron un micrófono. No. Ya pegó de bien, chavo. Claro. Esta piba está como que nada, una becada. No. Hubo laburo, estudio, estudié tres meses en España cuando acá no se conocía la autooperación. Autooperación, yo me autooperaba. Claro. Yo me autooperaba, yo hablo, pongo la música, leo el mensaje, atiendo el teléfono, pongo a la gente al aire, o sea, es un montón. Multifunción. Y muy buena autooperadora. ¿Cómo? Muy buena autooperando. Ah, sí. Pero muy. Muy astuta. Pero tú una de las primeras está. Ahí tenés otra changa, si querés. Ahí tengo otra changa, totalmente. Pero, che, ¿fuiste una de las primeras que te empezaste a autooperar o no? Es que en España, cuando yo estudio, como en el 2000, que hice la beca en la radio y en la televisión española, ya sí existía eso. Entonces yo dije, ¿esto va a llegar a Argentina cinco años? Y llegó. Y vos estabas preparada. Y un montón de locutoras que se tuvieron que ir de la radio porque no se bancaban la autooperación. Claro. Mirá. No es fácil. ¿Por qué era, Flor? No es fácil. Porque te hay que hablar, te hay que poner la música, te hay que bajar el pote, no sé qué, ta, ta, ta. Y ahí vos dijiste, permiso, un costado, que yo ya sé, déme en la consola. No, me he mandado semejantes mocos, baches, cosas, no. Ay, qué, contanos, contanos. ¿Un bache de cuánto? De bache, de bache, de que del otro lado te hacían. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Ay, no, contá, contá más esas cosas. ¿Te mandaste alguna mala palabra alguna vez? ¿Mierda, carajo, así como la... Sin querer. ¿Como Mirta? No, no, hay un... Se te japonó. Hay un, hay un, hay un, hay un, hay un, hay un, hay un blooper terrible. Dale, concio, contalo. Contalo, contalo, ahora podés. ¿Es de la época que no quedaba grabado, que no quedaba todo registro digital? No, nada, Fede, no. Igual yo agradezco que eso haya sido así. Había una vez, no sé si hay como, hay una ley que salió hace un par de años atrás que la persona que tiene un apellido ofensivo o... Se lo puede cambiar. Se lo puede cambiar. Por ejemplo, no sé, orto, una cosa así. Amamos que nos diga con esa voz de locutor palabras. Con voz de locutor, orto. No queda ninguna mala palabra en vos, pero no vale. Bueno. Bueno, entonces, nada, mandaban, viste, los apellidos, qué sé yo. Y yo en un momento digo un apellido y yo no caía al aire. No, 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 no entendía. No te diste cuenta. No entendía y mi director artístico que estaba afuera me hacía... Está loca. ¿Cómo vas a decir eso? Y yo lo repetía. Al aire. Me decía... No lo quiero decir porque es muy fuerte. Escribirlo, escribirlo. Leor que orto. Por medio de... Deletriado. Upite. No, perdón. No, decía... Te le echea. Ah. Espectacular. Pero que yo lo repetía, no entendía por qué me estaban haciendo señas del otro lado. Que estaba loca. Claro. ¿Qué pasa? Basta. Basta. Ay, amor. Me di cuenta y salí del aire. O sea... Pero sos loca. ¿Cómo estaba? Ay, no. Es que en ese frago también no te das cuenta, claro. Bueno, amor. Gaby, sos muy divertida. Vamos a contar esto, de verdad. Me retaron 35 días porque... O sea, al final te estúpida. No te das cuenta. Esa es divertida para contar las anécdotas también. Te gusta contar anécdotas. ¿Querés que cuente? Sí. ¿Vos querés que cuente? No, de esa no. No, de esa no. Tenemos una con Vecini, no voy a contar. En la cari de Curazado, no. Sí, ¿cómo que no? No, eso es muy pegrilloso. Con Natalia también. Muy pegrilloso. Muy pegrilloso. Muy pegrilloso. Muy pegrilloso. Bueno, respetamos la privacidad. Con el chino también. No sé si que te haya pasado algo que vos digas. Sí, sí, pero no puedo decir que Ale. Ah, no, no. ¿Y el pecado sin el pecador? No. ¿Alguno te trató mal? ¿Eh? ¿Alguno te trató mal? ¿Alguno te tiró? Ay, vamos. Sí, pero esperá. Que amplíes. Se queda callada. No puedo, pero no me quedé. Sí, no me quedé. No, bueno, pero para, la propuesta más loca, loca que recibiste. ¿De qué tipo? De la que quiera. De la que sea. Oh, chicos, qué horror. Desde un trekking hasta una invitación al Caribe. Estos son los momentos en los que yo me refiento de estar sentada. No, no, no. Acá si tú vienes a la radio, pone la tanda y se fue. Dale, qué se contá. Te vimos muy abrazadas con algunos, así que mejor que fuentes a un amigo. No, no, no. No, no, no. Ale Sanz es amigo. Ale Sanz es amigo, por ejemplo. Ale Sanz. Sí, tenés un beso ahí que te está dando. Ale Sanz. Ale Sanz, ¿qué? Un tipazo. Divino. Te lo chapaste. Pará, pará, pará. Lo entrevistaste un montón de veces. ¿Un montón? ¿Cuántas? Gaby, Gaby. Chicos, basta. ¿Te lo chapaste? Chicos, pero Manuel. Manuel, basta. Pero. Se va a levantar y se va a ir. No, bueno, te pregunto algo. Se quedaba sin entrar. Me abandono el móvil, como hizo Carmen. A lo Carmen, chau. Las Spice Girls, por ejemplo, las viste ahí, Victoria Beckham. Sí, las vimos, las vi en, es que a mí me tocó la parte más divertida de la radio, que era viajar un montón. ¿Cuál fue el viaje así más? Ricky Martin. ¡Ay! Todos los gustos te dije. ¿Viajaste a hacer una cobertura de Ricky Martin? En Puerto Rico. Y le hice la nota, así, ta, ta, ta. Y al final me dice, te amo. ¿Y me dijiste yo también? ¿Yo también? ¿Yo también? ¿Y ya se... ¿En esa época ya él ya había salido del clóset? ¿Ya había... No, no. No, en la época de Vuelve, del álbum donde está Vuelve. No, de más o Vuelve, sí, 2000. Que estaba rubiecito. Más o menos. Con una espalda, así. Escucha, escucha. ¿Vos te hiciste ilusiones? Por supuesto. Yo dije, me miró, me miró. Pero era un león vegano. ¿Era un león vegano? No, no, bueno. Por Dios. Gaby, por Dios. Sí, Gaby. Y escucha, ¿cómo huele Ricky Martin? No, increíble. Ricky, Ale, todo. Luciano. Luciano. Luciano tiene un... Sí. ¿Cómo se puede creerlo? Luciano Pereira ha estado acá. Yo se lo he dicho, se lo he dicho. Sí, un divino de maravilla. Se lo he dicho. Está, mi amigo, es lo más. ¿Qué? A ver. Estamos hablando cosas lindas. Y hay algunos que no haya olido bien. Ay, pero Manuel. Bueno, pero estás contando... Hola, un montón. Sí. Ay, Dios. Hay un rubro que yo no quería entrevistar porque tiene mucho olor a pata. Mucho olor a pata. Un rubro que... De la música estamos hablando. Un género, un género. Mi compañero sabe, mi compañero de la radio sabe y un par de direcciones artísticos sabe. En esa cita han estado... Que tenés que revisar a fula, no. No. Yo voy a agarrar el teléfono porque tengo que tener mensajes. En esa cita han estado los rockeros más importantes, ¿eh? De Argentina, de Uruguay. Pasa que también, a diferencia de los espacios de la tele, que por ahí son... Vos ahí en la radio tenés que estar como... Claro, está más encimado. Y además cerrado, por el ruido, por todo. Estás como que se concentra, ¿o no? Tienes que hacer un video de los patas, todo. Claro, no es como acá que hay mucho espacio. Y encima yo ando con un perfumina. Con el Nissan Ford. Sí, pero igual los festivales deben ser duros también. Después del escenario, la gente... ¿Vos hiciste cosquín rock o no, Flora? Sí. No, yo no hice nunca cosquín rock. Ah, se tocó en París las Spice Girls. No es, yo quería... Así, besito al cielo. Distintos estatus, ¿eh? Claro. No, no. De conductoras, de traficiones. Pero bueno, nada, es así, bueno. Hay cosas, anécdotas espectaculares. Sí, que vos sos muy de plantarte frente a multitudes. Ahí te veíamos con Mario Pereira en el Kempes. ¿No te genera, no te da pánico ese disco? Estar ahí parada ante 20.000, 30.000 personas. Un poquito, pero después ya pasa. La noventosa me pasa eso, que por ahí... La noventosa. Antes de subir a la noventosa... Encima la... ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y después ya está. Sí. Y después se viste de gitana en el escenario. O sea... No importa nada, no importa nada. No importa nada, me pongo una peluca, no me interesa. Y así tiene que ser. Bueno, hablemos de la noventosa, porque es increíble. Eso también es una marca reentrada. Qué linda, qué linda creación esa, qué linda. Sí. Y te llegó en un momento justo de tu vida. Sí. O sea, me acabo de separar. O sea... Pero es que me pasa eso, que yo genero todo el tiempo. O sea, estoy pensando y... Pero che, ¿por qué no podemos hacer tal cosa? No podemos hacer esto, no podemos hacer... Me gusta, yo soy gánica. Soy una persona gánica. Me encanta hacer cosas. Hagamos tal cosa. Bueno, vamos. Hagamos... Dale. Sin dudar. Sí, nada, bueno. Las primeras fiestas fueron chiquitas. Las primeras fiestas, 60 personas. No fue ni mi vieja. Nadie. 60, nada. 60, era terrible. Y ahí, ¿cómo hiciste para seguir? Eso. Y bueno, pero eso es la carrera, la constancia de la disciplina, es creer en el... Remar. No, no. Y aparte creer en el objetivo, Fede. Vos tenés que creer que lo que estás haciendo es correcto. Es lindo. Claro, cuando vos te enamoras del producto, les debe pasar a ustedes. Cuando vos te enamoras de un proyecto, decís, esto lo va hasta el final. Y bueno, hice eso. Y no bajarte. Y no bajarte de ese proyecto, por supuesto. No, 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 no. Mejorarlo todo el tiempo. Sí. Vos dijiste, Gaby... Porque aparte, lo que me pasa, perdón, Fede, es que yo iría a una noventosa. Claro. No, y aparte... Todo el tiempo siento eso. Se le pasa muy bien. Yo te he armado una fiesta, la armamos con el equipo, ponemos con Maxi la parte de artística, bla, bla, bla. Che, ¿vos irías a esta fiesta? Sí, me encanta. Tras la primera fiesta, que fueron 60 personas, tras la primera noventosa, vos no te desanimaste, dijiste, seguimos. No, vamos, anímate. Ay, claro. No. Seguimos. Anímate, claro. Y hicimos, ponele, dos o tres chiquitas, y después nos fuimos al lado, y al lado entraban 200. Y después ya nada, ya no hablamos. Y ahora por toda la provincia, ahora está girando como los cuarteteros, Pierre, o no? Con los cuarteteros. Sí, tal cual. Porque eso se me ocurrió el año pasado, digo, bueno, hay gente que no viene a Córdoba a la fiesta madre, vamos nosotros, te llevamos la fiesta a tu casa. Y te está yendo muy bien. Re lindo, la verdad es que el amor de la gente es fabuloso. Gabriela, nos están llegando unos mensajes de gente que supone que famosos te tiraron. Volvamos ahí, volvamos ahí, dale. Pobre Gaby, no. No, bueno, pero lo saquemos ahí. No, Fede, o sea, qué necesidad. Ahora, ¿qué onda tu corazón, Tecio? ¿Qué manifestas ahora? Ahora, estoy ocupado. ¡Apa! ¿En serio? Muy bien. ¿Es una declaración? ¿Es de Zona Sur, Gabriel? ¿Dónde estaba el tanto, Gaby? ¿Cómo puede ser? Nadie sabía. Poneme en el grafo acá, el corazón de Tecio, de la Tecio, ¿está ocupado? Sí, escucha, es de Zona Sur, Zona Norte, ¿de qué zona es? Muy bien. Porque capaz lo conocemos. Pero, pero... No, yo soy de Zona Sur, capaz que tenemos gente famosa. ¿Es conocido? ¿Es conocido desde el ambiente? No, no tiene nada que ver. ¿Empresario? Sí. ¿Juegador de fútbol? Ah, no, no salió. ¿Empresario? ¿Empresario? Bueno, no. Emprendedor. ¿Emprendedor? ¿De qué rubro? ¿Salió del martes de emprendedores? No. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que lo anuncies, para que lo publiques? ¿Pero por qué tengo que mostrar? No, pregunto. Esa parte es mía. Hay algo que guardarse. Algo está bueno, guardarse algo. Sí. ¿Joaquín lo conoce? Por la duda. No, Joaquín lo conoce. No lo conoce. Está en el colegio de esta hora, así que lo mando. No, necesito, que no la vea. Que no vea la nota. Que no vea esto. Pero qué lindo. Me acompaña una boda. La primera boda que hubiera acompañada... ¡Es buena! ¿En serio? Muy bien. Vamos a mirar tus isclavos. Queremos ver la foto. No voy a mostrar nada. Voy a empezar a mirar todas las isclavos. ¿De quién se casa? ¿Algún conocido vamos a tener en ese casamiento? Se casa una amiga... Una amiga. Laus, sí. Que es organizadora y hemos trabajado mucho juntos. Entonces le digo, ¿vos me invitas a tu boda? ¿Vos tenés ganas de venir a una boda? Sí, quiero ir a tu boda. Bueno. Ay, qué hermosa. Vos me junté con Laus. Mira. ¿Escuchá lo que puso el musicalizador? ¿Qué puso? Sé mucho que no estás como contenta. Ay, pero qué lindo. Re. Contanos cómo se conocieron, aunque sea. Obviamente que no digas muchos datos, pero... Me vio hablando con una amiga en un café. ¿Y se acercó? No, 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 no. Somos cinco en Córdoba, ¿vale? Sí. Siempre tener un amigo, un amigo, que conoce, que ya... Y tiró el teléfono. Y ahí se fueron a tomar un café. Claro. ¿A dónde fueron? Y están muy bien. Qué lindo. No, no. ¿Querés que hable de Curaçao? Voy a hablar de Curaçao. No, Juan. Muy bien. Muy bien, Gabi. Voy a hablar de Curaçao. ¿Se terminó? No entra. Muy bien. ¿No entra? No, no. Para el Zócalo. Él no entra. La advertencia de la Tecio al Nolo. Escuchá, yo... Dos puntos, voy a hablar de Curaçao. Probablemente fueron, no sé, al Zorocabana, a tomar un café, qué sé yo. Al Zorocabana. A una heladería de Zona Sur, que la Flor conoce. Ahí está. Ahora, ¿viven en Zona Sur o no? No, en el centro. La última sobre esto, influyó... Basta, basta, Federico. Sí, sí. Salgamos de ahí, salgamos de ahí. Respetemos. Salgamos de ahí. Pará. Respetemos el pedido del trajito. Me voy. Me levanto y me voy. Hablábamos de los vínculos y de los vínculos sanos. En un momento tan importante de tu vida, en un cambio tan importante en tu vida, que el amor te acompañe es importante. Súper. También, ¿vos te das cuenta que en tu vida aparecen las cosas justo en el momento? Sí, que tenés que darle lugar. Ale, si vos no le das lugar, las cosas no aparecen. Esto es terminar un ciclo para empezar otro hermoso. O sea, yo lo entiendo así. Hay que vaciar para poder generar algo nuevo. En el laboral, en el amor, en casa, con las relaciones, con las amistades. Está bueno. ¿Y Juaco? Juaco es lo más del mundo. Es lo más. Juaco es un chico de 18 en un cuervo de 12. Ay, sí. Un niño adulto. Es un niño adulto. Es muy compañero. Y bueno, nada, enfrentamos cosas muy fuertes juntos. De verdad que es increíble. Increíble. Increíble su planteo, increíble su amor, increíble su acompañamiento para conmigo en el momento de decidir e irme de la radio. Joaquín es testigo de todo. Menos de esto que acabo de contar. Bueno, pero en un futuro... Eso no. Eso después. En un futuro se van todos juntos a la catarata de nuevo. ¿Por qué no? ¿O a otro lado? ¿O a otro lado? No. Pero, no, Joaquín es increíble. Y yo lo busqué un montón a Joaquín. O sea, Joaquín llegó en un momento muy trascendental también. Súper deseado. Súper deseado. Hice tres años de tratamiento y no llegaba. Y yo nunca me imaginé con un hijo. Recién a los 38 me agarro así como la... El deseo. Ay, sí. Sí, 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 sí. Entonces entiendo cuando querés quedar embarazada y no podés. Todas esas cosas llevan a un aprendizaje personal. Es tan importante aprender a aprender de esas situaciones que la vida te da. Y la verdad es que yo estoy muy orgullosa del laburo que hice yo conmigo. Conmigo misma para entender eso. Para entender qué tengo que aprender. Qué oportunidades me presenta la vida. O sea, cómo avanzar. Es que es muy lindo eso. Creo que es parte de esta comunidad hermosa que te sigue. Porque sos una persona súper exitosa desde un montón de lugares. Pero nunca te olvidas de que eso es resultado de las cosas que te pasaron. Incluidas las difíciles y las duras. Claro, vale. O sea, me quedé sin poder hablar durante tres meses. O sea, no podía ni hablar de la parálisis. Eso era a tus 30 y cortos. No, antes de que llegara Joaco fue. Por eso, 35. 39. No, 38, 37, 38 fue de ahí. Rehabilité un año. Un año rehabilitando para que quedara un poco y pudiera cerrar el ojo y pudiera cerrar la boca. Digo, a ver, eso es lo que yo hoy digo en mis redes, ¿no? Hay que escuchar el cuerpo. Es tan importante. Escuchar el cuerpo, saber hasta dónde llegar, poner un límite, quererse más. ¿Y vos sentís que no lo estabas escuchando? No. O sea, ¿te acordás la previa a eso en que estabas? Y nada, en la búsqueda de Joaco, desesperada y laburando como una loca. O sea, yendo, haciendo cosas, 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 cosas. ¿Atrás de qué estás corriendo? ¿Dónde estás yendo? ¿Qué está bueno parar la pelota? Porque si no paras vos la pelota, el cuerpo te dice que frenes. El tema es que cuando te lo dice el cuerpo, por ahí queda alguna consecuencia. Y te va avisando. Te va avisando y no te das cuenta. O sea, te avisa el cuerpo, ¿eh? Y frena, pará, pará. Bueno, no me van a escuchar. Es fuerte lo que yo digo, pero me parece que todas las enfermedades muchas veces las generamos nosotros. Las autogeneramos. Y esa es una concepción mía, ¿no? Yo siento que no lo escuchamos, no hacemos lo que tenemos que hacer, no hacemos ejercicio, comemos cualquier cosa. No nos importa estar al palo todo el tiempo. No le damos tiempo a nuestros hijos, no disfrutamos nada. Estamos en lugares donde no queremos, en relaciones que nos hacen mal. ¿Por qué todo eso? Yo no entendí avanzando en mi vida, si no. Y en ese aprendizaje, bueno, hoy estás ayudando a mucha gente que lo puede entender más temprano. ¿Pero te hubiera gustado entenderlo un poquito antes? Totalmente. Hoy hacía una entrevista con unas chicas de un quillo o de 15 años. Yo le decía, ojalá a mi mamá, que la amo con todo mi corazón, me hubiera podido hablar de esto, ¿entendés? Del manejo de las emociones, de la inteligencia emocional, de quererme, de no bancarme determinadas situaciones. Me hubiera encantado. Pero vos lo hacés con Joaco ahora. Con Joaco todo el tiempo. Pero eso es lo bueno. Porque no sé, tu vieja no tenía esas herramientas. No las tenía. Era otra cultura. Era otra historia, era otras exigencias. O sea, parece que está muy bueno poder hablar de eso. O sea, para algo Dios me dio la palabra, el don de la palabra, la voz. Ahora, qué loco es ese que la parálisis justo viene a atacarte donde tu herramienta. Mi cara. O sea, tu cara. No, tu cara. Y tu voz. ¿Y de qué te dio miedo en ese momento? Porque de alguna manera con tu personalidad ibas a salir para algún lado. Pero, ¿qué era lo que más te costaba ahí? Y el renacer desde otro lado. Era un gran mensaje para renacer desde otro lado. ¿Fuiste optimista? Nuestro medio es muy especial. Nuestro medio es muy banal. Del 90, 60, de 90. Del top, de no sé qué. Y la verdad es que yo fui entendiendo que uno tiene que ir derribando determinadas barreras para poder renacer desde otro lado. Acá estamos derribando barreras. Vos quédate tranquila que acá no hay 90, 60, 90. Bueno, pero no solamente lo de eso, sino que también lo de... Estar al palo, decir siempre que sí. Ah, no, eso, ¿entendés? Sí, sí, no darte tiempo para vos, no escucharte. Eso es muy importante, Flor. Vos más que nadie te... Bueno, nosotras más que nadie tenemos que saber ahora. Ahora, vos ahora agarraste y te haces trekking, gimnasia, fiesta. Una vez yo me la encontré la Tecio en un hotel de La Falda, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Que la Tecio cayó sola, gente. O sea, no hay excusa para ir a una fiesta. No tenés con quién ir. Ve, lo tendrías que haber invitado. Ale, te tendrías que ir. Sí, claro, claro. Ay, mira quién vino. Escuchá. Ahora te digo algo sobre eso, ¿sabés por qué vino? ¿Por qué vino? Porque escuchó que vos ibas a contar cosas que pasaron en el plazo. No, 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 pero nadie... A la primera amenaza, madre. Guarda que vino el gerente. Escuchó una palabra clave que se llama piña colada. Piña colada. No hay, escuchá, no hay foto, no tenemos foto de eso. Sí, pero tengo miedo. Ay, no, 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 las represalias. Ahí está el aire. Chino Sosa, aclárame para la gente. Chino, es nuestro jefe. ¿Cómo? El jefe, gerente de contenidos del 12, presente en el estudio. Amamos, amamos al chino, lo amo al chino. Yo lo conocí al chino en el viaje, o sea, ahí... En situación de caribe. Le decíamos gerente. Ahí le decíamos el gerente. El gerente. Estuvo un tiempo con nosotros, y después... Se cansó. Se desertó, y se fue con la gerencia. Pero en ese momento yo dije, qué tipo copado, loco, qué buena onda. Es un jefe así. Te viene a ofrecer lo mismo que te ofrecimos nosotros. No, chino. Que te quedes acá con nosotros en la pantalla del 12. Ya sabes, chino, ya sabes. Obvio. Me autorizó a decirte eso, ¿no es cierto? Viste. Lo vamos, chino, lo vamos, lo vamos. Se tenés que quedar acá con nosotros. Lo vamos con Elvis Crespo. Lo vimos en vivo. No me quemé. Lo vimos en vivo, claro. Elvis Crespo, Prince Roy, el chino. Sí, con piña colada encima. Bueno, cambiamos. Sí, Gaby. Bueno, para el cierre. Sí. Ay, ya está. Sí, nos acaban... Cucaracha nos acaban de dar esa indicación. Tenemos que hablar sobre los primos de Joaquín, Floppy, cuántas cosas que nos quedan. Ay, mira eso. Mira esa foto. Tenemos que armar, inventar la frutilla de la torta. Elegíla vos. ¿A qué cosa? Al cierre, al mensaje de cierre. Hacete la pregunta que no te hicimos, Gabriela. Ahí está. ¿Qué se preguntaría la Tecio? ¿Qué faltó en esta entrevista extensa? Tirarnos una primicia, otra primicia. Ya tiró varias, che. Tiró un montón. Tiró un montón. No sé. ¿Qué se viene, Tecio? ¿Qué se viene? Eso. ¿Ah, qué se viene? Lo que viene, lo que viene, lo que viene. ¿Qué se viene? Estoy como acomodándome, pero se viene mi certificación de coach, que eso es lo que más quiero. Mira qué bueno. Y estoy haciendo coach vocacional, lo que me encanta para poder ayudar. Yo creo que después, los 41 siempre le dan como ganas de estudiar. A ver, bueno, nos reiniciamos. Toda la vida fui locutor. Bueno, puedo ser tranquilamente, no sé, martillero. Pero hay que decidirse porque, viste, hay que estudiar. ¿Qué te gustaría estudiar? Ale. Otra cosa totalmente diferente. ¿Qué? Programación. Programación. ¿Y vos, Flor? Arquitectura. Arquitectura. Corredor Inmobiliario. Corredor Inmobiliario. ¿Qué hacemos acá? Geografía. Geografía. O sea, nada. ¿Se dan cuenta que todos tenemos eso, pero genuinamente? Es que sí, sí. O sea, yo creo que llega un momento de la vida en el que vos decís, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer los próximos 20 años de mi vida? Bueno, ¿puedo estudiar? Sí, ¿qué puedo estudiar? Pero hay que darle el salto. Yo nunca me quedo ahí como... No. No. Sí, vamos a patear, vamos a patear el tablero. Vamos a tirar la pileta con toda. Vamos con todo. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Así que nada, que se venga eso. Nos vamos a acercar, no sé si sabes que tenemos una tradición acá en Seguimos. Por supuesto, si yo lo veo. Con la gente grossa. ¿Qué pasa por acá? Estamos bien. Vamos a la selfie. Mirá si no te decíamos nada de la selfie. No, invitanos a la próxima noventosa. ¿Cuánto? Siete, el 7 de diciembre, noventosa de blanco. De blanco. ¿De blanco? Todos de blanco. Sí, vamos a hacer una misa y después quedate con nosotros. Yo, claro. Sí, yo les bailo todo. Ahí va, mirá. ¡Ay, qué lindo! El chico no puede venir al final. Sí, dale, chico. No, dale, dale. Se fue, se fue, se fue. Nosotros vamos a la pausa. Pedí la pausa a vos, Javi. Y la vamos a abrazar porque la queremos mucho. Sí. Bueno, Ale, nos relajemos, disfrutemos este momento sin el ánimo competitivo que nos caracteriza. Claro que sí, vamos a aprender juntos con nuestra profe preferida. Hola, Góngora. Qué gusto tenerte nuevamente en Seguimos. Ustedes se tienen que relajar porque saben todo. Entonces, no tienen desafío. Pero no importa. Porque nosotros ayudamos a un montón que me hacen preguntas en el arroba gongorar y yo las traigo acá y digo, las hacemos con los chicos del 12 que me ayudan. Perfecto. Porque hay dudas que vuelven todo el tiempo. ¿A ustedes les va bien con los que se escribe junto y separado? Porque yo me encuentro con muchas sorpresas. A veces sí y a veces no. La gente está tendiendo a juntar las cosas. Me parece que porque hay separaciones por otro lado. Bueno, a ver si acertamos con la prima. A ver. Yo les traje esta que tienen las dos versiones. El horario no me conviene, coma, así que renuncio, todo junto en una sola palabra. O el horario no me conviene, así que renuncio en dos palabras. Yo quisiera saber a ustedes cuál les suena la correcta. La B, clarísimo. Así que. Coincidimos. Así que. ¿Qué sabe? Es algo re raro que empezó a pasar ahora. Así es una palabra clarísima y que usamos como adverbio de modo muchas veces. Así que es una locución que te sirve para poner una conclusión. Esta persona podría haber dicho, por lo tanto, renuncio. Empieza a aparecer en una sola palabra que está mal, mal, mal y le sacan la tilde. Resulta que mirando e indagando, la gente no comete el error por esto. Pero yo les cuento como curiosidad que así que puede ser una forma del subjuntivo que yo así que de un verbo que es asicar, que no lo conocía yo y lo tuve que ir a buscar al diccionario, que quiere decir hostigar. Pero cuando nosotros queremos decir que algo no nos gusta así que no lo vamos a hacer, lo escribimos en dos palabras con tilde en así. Perfecto, clarísimo. Las otras, o sea, vamos a escribirlo siempre separado porque está mal, 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 escribir o sea, y vamos a escribir siempre separado a través que va con ese y con tilde final. Perfecto. Esta ya la pasamos. Vamos a la segunda, que es otro clásico. A ver. Acá tenemos unas frases con aún. Aún. Este aún, que es el aún más raro. Aún los más chicos pueden entenderlo, no es difícil. Aún los más chicos pueden entenderlo. Versión A sin tilde, versión B con tilde. ¿Cuál es la correcta? Lo estamos dudando. La B. Vamos, ¿con tilde? ¿Tilde? Sí, con tilde, me parece. No, pero a mí sin tilde. Me parece que es con. Aún. No, sin. A mí. Vamos a, vamos a mirar por el lado de qué quiere decir cada cosa. El aún sin tilde, que es el menos habitual, quiere decir hasta, incluso. Aún los más chicos quieren entenderlo, incluso hasta los más chicos pueden entenderlo. El aún con tilde es el que quiere decir, decir todavía. Esta frase, si fuera, si fuera los chicos o los más chicos no pueden entenderlo aún, ahí sería correcto el aún con tilde. Porque el aún con tilde es el sinónimo de todavía. Es el famoso caso que la semana, la última vez vimos el D. Son estas tildes diacríticas que te sirven para definir significado. El aún con tilde todavía, ahí sería, es difícil, aún los más chicos no pueden entenderlo. Todavía los más chicos no pueden entenderlo. Pero si yo digo, incluso los más chicos pueden entenderlo, ahí pongo el aún sin tilde. Ese es el que quiere decir hasta o... ¡Clarísimo! Difícil, pero lo explicaste tan lindo que lo entendimos. No nos vamos a olvidar. No, no nos vamos a olvidar. Cuando se puede reemplazar por un tres. Ahora tenemos una... También es un clásico. A ver. Tenemos, tener miedo. Tengo miedo en la A, tengo miedo que nos moramos de frío. Bueno, en la B, tengo miedo de que nos moramos de frío. De las dos versiones con dos elementos modificados es la correcta. La B. Yo siempre me hago la pregunta. A mí me gusta más la B. Si entra la pregunta de qué, o sea, de qué tengo miedo, entonces va el D. Si no me entra la pregunta, no va el D. Así es. En el caso, la pregunta es más que correcta. ¿De qué tenemos miedo? Exacto. Y después, respecto del verbo, moramos, sentamos, del verbo sentir y querramos, del verbo querer, son tres formas que están mal, mal, mal. Tengo miedo de que muramos, tengo miedo de que queramos, tengo miedo de que sintamos. Mira cómo pensó. Así son, si queramos, son las formas correctas de estos subjuntivos. Así que en esta frase era la B, tengo miedo de que, siempre con de que, nos muramos de frío. Y con estas trivias vamos cerrando el año y vamos viendo un montón de conocimientos que fuimos teniendo durante el año y nos salieron muy bien porque sabemos un montón de cosas nuevas. Promocionamos, entonces, Góngora. Promocionamos. Promocionamos o no. Muy bien. Tenemos todos, Góngora. Un beso. Seguir haciendo cosas bonitas y nos vemos, si Dios quiere, en dos semanas. Ahí está. Un beso enorme. Un beso grande, Góngora Genia. Síganla en las redes sociales, no se olviden, Góngora.ar. Además es mi vida, es una genia. Una genia, una genia, van a aprender un montón. La profe que todos queremos. Sí, la profe que todos queremos. Ahí está. Qué pausa que metió con cintamos. Bueno, tenemos recomendaciones, ¿en seguimos? A ver. En Córdoba, tu compra web en Frávega te llega en 24 horas. Compra hoy desde la comodidad de tu casa y recibilo mañana. Fíjate en Frávega, mira. En Córdoba, tu compra online llega en 24 horas. Cómpralo hoy y recibilo mañana. Fíjate en Frávega. ¿Y tenemos más recomendaciones? Una tras otra, con Cipsa, Medicina Privada, tenés el doble de salud pagando la mitad. Afílate con un 50% de ahorro. Contás con más de 300 prestadores, aplicación y credencial digital, asistencia virtual las 24 horas, 8 sucursales en toda la provincia y mucho más. Si estás en relación de dependencia, aprovecha tus aportes y afílate por WhatsApp al... 351-5195-143. Yo te lo voy a decir de nuevo, pará. 351-5195-143. ¿Te gustó? Me encantó. Ahí está. Cipsa, la mejor cobertura pagando la mitad con el respaldo de Sanatorio Allende. Ahí está, ahí está. Bueno, nos vamos rapidito a la pausa porque todavía nos falta un historión. Ya seguimos. Bueno, acá estamos hablando de la vida. Claro. Hablando de la vida. Antes en seguimos. Es que así nos quedamos con la Gaby, hablando de la vida. Bueno. Freddy Bustos y sus increíbles historias. ¿Dónde estará hoy? Hoy un poco musical. Hola, Freddy. Así es la vida, sí. Al frente en Duarte Esquiros y Vélez Arfield. Se van a ubicar rápido. Y quizás no conocen este lugar maravilloso que es el Auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas. El viernes hay cita una noche con Mozart. Viernes 15. No se pierdan. Y ahora les voy a mostrar el Auditorio. Por eso me vine acá porque vamos a conocer un lugar que no sé si muchos cordobeses conocen. Cuadrado supo presentar un libro. Me acuerdo. Creo que es Romagosa. Creo que lo presentó acá. Permiso. Buenas. Antes de entrar, les cuento una cosa. Hace unos días, y soy literal, hace más o menos, no más de cinco semanas, en Europa, en un municipio, encontraron una obra inédita de Juan Amadeo Mozart. Y se va a escuchar por primera vez en Latinoamérica, creo, por lo menos en Argentina, esa obra. ¿Quién es Mozart? Mozart es esto. Lucía Luque, Alejo Moreno, Hermann Schreier y Pablo Rochietti. Lujo que tenemos en Córdoba. La Freddy. Oh, mirá, es Mozart. Es Mozart, no puede ser otro que no sea Mozart. Es como una que sabemos todos. Exactamente, esta es la pequeña música nocturna, Eine kleine Nachtmusik, de Mozart. Quiero mucho que lo decí. Yo más o menos conté un poquito recién de esta novedad que en el mundo, de este hallazgo. ¿Qué significó, qué valor tiene? Mira, realmente estamos muy emocionados, muy orgullosos también de poder presentar una obra que no es esta, porque esta, como bien la decimos, la conoce todo el mundo. Una nueva obra que se ha descubierto hace unas cuatro o cinco semanas en Leipzig. Y según lo que sabemos, se ha estrenado solamente en Berlín y en alguna otra ciudad, ¿cierto, Pablo? Sí, en Berlín y en algunas ciudades austriacas. Pero estamos seguros y convencidos de que esto va a ser un evento de estreno a nivel argentino, lo cual nos llena de orgullo. Contábamos, hablábamos fuera del aire también que, bueno, este es el décimo año de un ciclo que aquí en Córdoba ha tratado de traer lo mejor que tenemos aquí en Córdoba para ofrecer dentro de lo que es la música clásica y de hacer tarea de difusión. Llevar la música clásica a todo quien quiera escucharla. Acá puede venir cualquiera que sepa y también el que no sepa, porque va a ser bien recibida. Exactamente. Explícame lo más breve posible. ¿No es que lo que se encontró, vos decís, ah, toco... Bueno, yo no sé leer música, pero hay un músico como usted, lo agarra ese papel que se encontró y dice, ah, esto suena así, ¿no? Hay que hacer un proceso para trasladarlo a cada instrumento. Bueno, eso sí fue muy interesante que, para poder tocar esta música, un amigo, un colega de la Universidad de Lanús en Buenos Aires, donde yo estudié, tomó el manuscrito, consiguió las copias del manuscrito y de ese manuscrito pasó las notas, digamos, para que nosotros podamos leerla ya en una partitura tipeada como nosotros necesitamos para poder trabajar y tener eso todo corregido y listo para que podamos aprender esta obra y traerla al público cordobés. Para el público cordobés que sepan, ahora no vamos a escuchar en Seguimos porque el famoso cordobés no me queme. O sea, hay que venir para conocerlo nuevo. ¿Qué tal suena? ¿Ya lo ensayaron? Suena increíble. Son, somos tremendos músicos todos y nos encanta Mozart, somos muy fans. Y es un Mozart chiquito, un Mozart de los, bueno, ya era un genio, pero 12 años más o menos, ¿se cree? 12 años, sí. Y muy escondida estaba, sacó nuevo tema. Sacó nuevo tema, lo tiró en Spotify. Y acá una explicación. Cuando vengan a ver la nueva obra, ahí se usan instrumentos de la época. ¿Esto es moderno o esto es clásico o antiguo? Es así. Nosotros lo que vamos a hacer con esta pieza es interpretarla con réplicas de instrumentos históricos. Es decir, este instrumento que tengo acá es un violonchelo moderno, el que van a ver, se van a escuchar una orquesta sinfónica, tiene cuerdas de metal, se toca con este arco. Pero los instrumentos en la época de Mozart, vamos a ponerlo acá, este, eran un poquito diferentes. Atención a los detalles, ¿eh? Por ejemplo, no existía el puntal, se tiene que agarrar con los pies. El arco es bastante diferente, una es cóncavo y otra es convexo, tiene menos cerda, las cuerdas son de tripa, se afina más grave, se afina en 415. Y estos instrumentos hay que tener en cuenta que estaban diseñados para una sala como esta, para salas chiquitas. Estos instrumentos que usamos hoy en día están diseñados para teatros de mil, dos mil personas, es decir, suenan bastante fuertes. ¿De ahí viene lo de cámara? Música de cámara, exactamente. La música de cámara está diseñada para estos instrumentos que suenan un poco más resonantes, más pequeños. Uno puede decir mucho más con estos instrumentos por las cuerdas, por el arco. Así que, o sea que, digamos, estrenarlo acá en nuestro querido país, decimos, ¿por qué no hacerlo? O sea que todos tenemos instrumentos históricos, ¿por qué no hacerlo? Como corresponde, como era en la época. De la época. Bueno, lo de la estripa es literal, es estripa animal, o sea, hay músicos veganos y no veganos, no, mentira. Sí, era la tecnología del tiempo. Que viene un clavichémbalo, especialmente hacemos transportar un clavichémbalo, digo, un instrumento grande. Eso va a venir acá. Eso va a venir acá. Bueno, la acústica acá, un lujo. Mira, esta es una de las mejores acústicas que tenemos a nivel país para música de cámara, lo cual es un orgullo entre tantos que tenemos aquí, que es una sala que realmente te permite tocar como vos querés, es porque el sonido se redondea perfectamente. Y realmente, a nivel argentino, de estas dimensiones de gente, una de las mejores salas que tenemos. Son increíbles. Gracias por la generosidad. Nos vamos con Mozart. Nos vamos con Mozart. La cita es el 15. El auditorio es maravilloso. Realmente es una joya que se lo queremos mostrar como siempre. Seguimos. Y lo que decían ellos, no hace falta saber de música para disfrutar una obra de arte. Hay que venir y disponerse a este viaje hermoso. Gracias. Gracias, Freddy. Gracias. 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 Agendaron todos este viernes. Sí. Ahí, Benezar, Fiel y Duarte, Quirós. Por hablar arriba de esta música tan exquisita. Nos tenemos que ir. ¿Qué tal si nos vamos con más música? Ah, bueno, dale. Parece que sí. Me gusta. Disfrutemos de esta música y nos reencontramos mañana, si les parece. Chau, gracias. 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 Gracias.